Nuestros arqueológicos El rebeldorios cantaremos por lo que es Intentaremos que lo pase bien usted Presentación de sí A nobre, patiré, po, bu, frí Carnavales Como llegó el mes de febrero Viene esta calina, saca a los flujeros Va a cantar en esta fiesta Si no le gusta, etme tú la sierta Tumba lasca, tumba lasca, tumba lza Cómo no sé qué más decir Esta presentación se termina aquí Tumba lasca, tumba lasca, tumba lza Tumba lza ¡Combre es! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a contar Lo que pasamos en estos tiempos hace dos mil años ya Cuando el Romano nos invadió Y éramos una provincia del Imperio de Neón Fiesta y grande orgía Mujeres y mucho alcohol Una huelga cada día En casa del Senador Y mientras rico tenía Todo lo que quería y más El pobre esencia alegría Cuando podía comer paz La historia se ha repetido Y veinte siglos después Siguen los gobiernos pisando más ¡Vamos! ¡Vamos! Que poco avanza la sociedad Y hoy todo sigue igual En los tiempos que vivís Y ahora te lleva la guía Te chupan la sangre Desde que eres Padrín Los attén Áfana Vámonos 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 Te invitamos Vámonos Es la triste, es la triste Vámonos, vuelta Vuelta En la triste realidad Hay bastante gente que piensa solo para la formalidad El objetivo es hacer el mal Si se va a la arma Y su vez va a asesinar De política no entiendo Ni en mi intención teorizar Pero ante todo yo pienso Que se debe dialogar Más con lo visto la heredad No quiere más lamentar Y en un enlace se ha llenado Y otra familia llorada Y un hombre quiere La vida Tan solo por ser policía nacional o guardia civil Que mala leche hay que tener Que yo le puse de ser Para de esa forma matar Cuando van a darse cuenta Que los españoles quieren Opa Vamos a darle ¡Vámonos con tiempo ya! ¡Sí! ¡En el verano! ¡Sí! 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 Comer mi papá con arroz, si es que no hay quien nos quiera dar trabajo, si es que no hay quien nos quiera colocar, siempre nos mandan al mismo susticio, siempre nos mandan a por algo más. ¡Eh! 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 Y el año que viene 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 Y el año que viene